Club de Pesca El Bagre ha organizado una excursión a Trenquelauquen, Laguna y Nojo Grande. La salida está prevista para el domingo a las 3 y el regreso para el lunes 30 a las 12 horas. Inscripciones en la sede del Club La Madrid 865 todos los días de 20 a 22 horas. Desde la Dirección de Planeamiento y Gestión de la Municipalidad de Azul, se está trabajando en un plan de recuperación del arroyo. El director del área, arquitecto Claudio Mancilla, se refiere al proyecto. La importancia de revalorizar el arroyo es algo que realmente nosotros por los azuleños, lo que estamos todos los días viéndolo, no le damos la importancia que en realidad tiene. Sin embargo, cada visitante que uno ve que llega acá, lo primero que hace es maravillarse con el balneario, con la costanera y te hablan cosas muy lindas de lo que significa tener un pueblo como el nuestro que pase un arroyo por el medio de la ciudad con todo lo bueno que eso conlleva. Así que es doblemente importante para nosotros en este momento en que estamos desde la gestión de José Insa y en un lugar en particular, en la Dirección de Planeamiento, que nos hemos abocado a la tarea de hacer del arroyo un eje urbano estructurante y bueno, sacarle toda la potencialidad que nos pueda brindar el arroyo. El Paseo del Calvú tendrá 30 kilómetros de recorrido ininterrumpido. Se extenderá desde el establecimiento Las Blancas, que se encuentra a 10 kilómetros del Puente Benavides, hasta el cruce de Ruta 3 y 226. La Ruta del Pescador recorrió un tramo del paseo. El sector elegido para esta primera entrega es el que va desde el Puente Banana del Balneario hasta el Paso Mandagarán. Iniciamos el recorrido cerca del mediodía del lunes 23 de abril desde el Puente Banana del Balneario por su margen izquierda. Aguas arriba, a la altura de la reserva del camping y antes de la cancha del Club Cemento, el paisaje se muestra casi virgen encontrando espacios de descanso y pesca. Bancos de adoquines y troncos invitan a contemplar la belleza de nuestro arroyo. Continuando siempre por la misma margen, atravesamos una zona de árboles conocida como la Selvita del Arroyo, un pequeño laberinto muy lindo para pasear con los niños. En mi diversión siento gravedad cero cuando de ti me separo y a mi alma correr desde los pies a los brazos. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Montaña mística allá en lo alto y si deslizo sobre ti, tú me das la mano, haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos, siempre tocando el cielo, las nubes atravesando. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. A esta altura nos encontramos frente al Club Bancario. Continuamos el paseo hasta llegar al Puente de Lamca. Continuando por este camino, arribamos al Puente que debemos cruzar para cambiar de margen la caminata. Antes de cruzar, nos llama la atención una montaña de basura que alguien tiró al lado del camino. Tenemos que destacar que a lo largo del recorrido, sobre todo en los sectores de descanso, hemos encontrado botellas, cajas de cigarrillos, bolsas de nylon y demás desechos. Atravesamos las vías del ferrocarril y seguimos rumbo al Paso Mandagarán. ¡Gracias! 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 El camino comienza con un lindo montecito de ambas. Acacias para luego cruzar por un campo de soja. Con tu cuerpo y tu mente. A esta altura estamos en la conocida Cascadita. Pocos metros más arriba llegamos al Paso Mandagarán. Lugar de pesca y contemplación. Aquí nuevamente tenemos que hacer hincapié en la poca responsabilidad de los paseantes al dejar sus desperdicios en el arroyo. Apenas hemos caminado una parte del Paseo del Calvú. En otras ediciones de la Ruta del Pescador iremos recorriendo los otros sectores para comentarles el estado de los mismos e invitarlos a conocer nuestro arroyo. De esta manera llegamos al final del programa. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!